... Para que el proceso de canje de la deuda de Argentina sea un proceso satisfactorio para Argentina. Está respaldando al gobierno de Argentina en los ámbitos multilaterales, especialmente ante el Fondo Monetario Internacional, para que se pueda, en un plazo razonable, renovar un acuerdo que sea justo para Argentina y le permita mantener ese proceso de recuperación. La decisión que ayer comuniqué al presidente Kirchner de proceder a un proceso de canje de deuda por educación directamente de España, por un importe de 60 millones de euros, que será seguramente el esfuerzo mayor que va a hacer nuestro país en esta dirección, siempre y conforme al marco del Club de París. El gobierno ha aprobado un reglamento nuevo de extranjería en el que se abre un proceso de normalización para las personas que estén trabajando allí, que no hayan tenido documentación, siempre que acrediten una relación laboral y tengan una garantía de su comportamiento, los antecedentes penales, etcétera, etcétera. Este proceso empieza el 7 de febrero. Va a durar tres meses y en él va a haber un proceso de normalización de muchísimos, de muchísimos latinoamericanos que están en estos momentos de forma no adecuada, de forma sin reconocérseles en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.